Bueno, aquí tenemos ya tomando forma la horquilla. Necesitamos este perno. Vamos a cruzar una golilla que tiene que ser menor al diámetro total del rodamiento. Para que la golilla ajuste en esta parte, donde tiene el giro. Entonces, esa va puesta acá y sirve de tope. De tope para que tenga un espacio de esto, donde pueda caer el rodamiento. Aquí adentro, como vemos, tiene un tubo que llega desde este extremo hasta este otro extremo. Que es para que cuando nosotros lo presionemos con el tornillo, esto tenga un tope. Y no se sigan introduciendo más los rodamientos hacia adentro. Por acá tengo una muestra también. Una muestra de lo que es el tubo. El tubo también tiene otro metido adentro con unos bordes. Cosa de que los extremos del rodamiento calzan en esos bordes. Y además en el tubito ese que va al centro. El fierro que va al centro. Entonces nosotros introducimos este, tratando... Ahí está. Ah, del otro lado. Porque esa parte que sobresale está diseñada para abajo. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí vemos como queda esa parte. Y esta parte de acá arriba sobresale para poner una tuerca que es con sello de seguridad. Ahí está. Ahí tenemos la pieza hecha. Y esto va a permitir el giro de la horquilla. Y después procederemos a colocar la rueda aquí en esta parte donde corresponde. Entonces, acá con este sistema no tenemos ningún problema en apretar, presionar. Porque los rodamientos van a quedar sujetos tanto dentro como también en el interior de este tubo. Bien, por esta semana. Bien, por esta semana.